¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes, qué gusto saludarte. A nivel nacional se ha comenzado a hablar ya de las celebraciones del doce de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, la patrona de la religión católica. Bueno, pues aquí en el municipio de Zitácuaro, el párroco de esta iglesia, de la iglesia de Guadalupe, Ignacio Mejía Ruiz, señala que harán lo posible porque no se hagan aglomeraciones en este lugar, como cada año sucede. Afirma que se han suspendido muchas de las actividades que se programan normalmente, grupos musicales, mañanitas y todo esto, y serán solamente actividades esenciales. Dice también que, sin embargo, si llegan peregrinaciones, eso será algo que ellos no van a poder contener. Vamos a verlo. En relación a la pandemia que hemos estado viviendo, nada más se va a hacer lo ordinario. ¿Hablas de especial? No especial nada. De hecho, no se ha contratado ninguna banda de música, no contratamos juegos pirotécnicos, creo que Kermés tampoco va a haber. Únicamente nada más lo que es litúrgico, lo que es en relación a las misas. Sabiendo cómo está la situación, viendo las urgencias que se tienen, no he hecho ni siquiera programa. No voy a hacer programa. No voy a invitar a nadie. Pero también yo no puedo decirle a la gente que no venga. Ahora sí que yo cómo controlo esto. Yo no he invitado a nadie, ni les he dicho que vengan en peregrinación por las circunstancias que estamos viviendo, de los riesgos de contagio que pudiera haber. Antes de misa, se sanitiza. Después de misa, se vuelve a sanitizar. Los gel están en las puertas. Las misas de los domingos, hay gente que nos espera y la que nos pone el gel. Y en fin, pues hay medidas higiénicas muy marcadas, precisamente para evitar cualquier tipo de contagio. Desde el municipio de Zitácuaro, les informa Magda Alonso.